Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Estefany, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a una nueva sección que se titula Lo que no sabías de... ¡Suscríbete! Bueno chicos, he decidido seguir con esta sección, con este tipo de videos porque el video anterior de Eva Luna tuvo buena acogida Ya me doy cuenta que ustedes son unos chismosos, igual que yo y quieren enterarse de todo de los artistas Igual yo pedía ayuda porque no sabía cómo llamarme a esta sección Y ustedes me mandaron comentarios como estos Pero con la idea que me quedé fue de Mel Soberano que dice ¿Qué te parece? Lo que no sabías de... Entonces esta sección se llama Lo que no sabías de... Igual los otros comentarios tenían mucho que ver con este tipo de ideas Así que están mezclados todos, gracias igual por comentar Así que sin más preámbulos vamos a comenzar con el video y a lo que... ¿Trunche y queja? A lo que punche y queja ¿Cómo dicen los mexicanos? Bueno, si eres mexicano dime cómo dice la frase A lo que punche y queja Bueno, vamos al grano Hoy vamos a hablar acerca de una actriz que en su corta vida, porque todavía es joven y en su corta carrera Bueno, no tan corta, pero ya lleva 10 años haciendo protagónicos O sea, no nada más que sale ahí de secundaria No chicos, ella es de protagónicos Estamos hablando de Isabela Castillo Suscríbete La historia comienza cuando ella nace en 1994 el 23 de diciembre O sea, unos días nada más para la navidad Es un ángel la Isabela Ahora tiene 24 años y este es un dato adicional que les voy a dar porque me interesó bastante decir que ella mide 1,75m O sea, es bien alta Es cubana, chicos Y yo me acabo de enterar de esto No sé si algunos de ustedes se están enterando en este momento Pero yo me asombré porque yo pensé que había ella nacido en Miami Y no es así Ella se fue a los 3 años a Miami Su primera novela fue El fantasma de Elena y su última novela o serie Club 57 Igual como ustedes la recuerdan ha dicho Yo soy Frankie, Grachi, Vicky RPM Estuvo también Tierra de Reyes O sea, no, genial Viene de una familia musical Su mamá es cantante y su papá es baterista, percusionista y se conocieron cuando ellos trabajaban juntos en la misma banda Su mamá dice que ellos son los cirqueros O sea, que tú entras a la casa de esta familia y lo primero que encuentras es piano, guitarra o sea, todos instrumentos musicales por todos lados porque obviamente es la pasión de toda la familia Ella empezó a cantar muy chiquita a partir de los 5 años Ha hecho teatro, ha hecho series, ha hecho novelas pero lo que también le gustaría hacer es cine Así que está pensándolo muy bien Creo que tiene una propuesta por... ¿Puerto Rico? ¿Costa Rica? República Dominicana República Dominicana Ahí es la propuesta y vamos a ver si la vemos en el cine No podría vivir sin café sin comer queso sin sus perros que adora sin su familia, obviamente y por supuesto, sin su carrera Cuando estaba en busca de un novio pues le daba igual si era rico o famoso que tenga dinero o demás cosas materiales a ella lo único que le importaba es que si se sentía bien con esa persona era la indicada Se casó en mayo del 2019 y también el 11 de octubre del 2019 o sea, tuvo dos bodas su hartudaza La pedida de mano fue un 31 de diciembre o sea, de un año a otro ¿Qué creativo? Igual se casaron en secreto porque si acaso la primera boda fue que se casaron en secreto y que nadie sabía salieron unas fotitos por ahí Como a ella le encanta todo este tema de vaqueros pues su boda tuvo que ver con vaqueros y con cosas antiguas No nos invito Agárrense con esta Isabela tiene un hijo No, pues chicos, mentira No, no tiene un hijo si no nos hubiéramos enterado no es su hijo propio propio de ella es el hijo de Matías Novoa de su esposo ahora pero ella ha recalcado de que ella no va a tomar el papel de madre porque ya el niño tiene una mamá En el momento que le dijeron que iba a trabajar con Matías Novoa lo primero que pensó es ¿Este chico será buen actor? Sí, todos los actores piensan lo mismo cuando tienen una pareja o van a tener una pareja cerca o un personaje que va a tener que actuar con eso siempre, siempre, siempre pensarán para que pueda armar buena química y parece que armaron demasiado química Bueno, esto lo contaré en los dos que en las escenas que tenían peleas porque como eran pareja en la novela o en la serie pues ellos se peleaban hacia muerte y era porque se acordaban de cosas que de verdad querían pelearse en la vida real y entonces era como una terapia entonces se peleaban a muerte y la escena salía recontra bien porque de verdad estaban sintiéndolo no, ellos no se peleaban en la vida real pero se peleaban en las escenas con cosas de la vida real Seguimos conociendo a Isabela cuando ella grabó Grachi 3 como ya era la protagonista conocidita y él hacía un poco de caprichitos pues le pidió a la gente de la producción o al dueño de los estudios que ella quisiera tener el camellino que tenía una ventana grande para que pueda entrar la luz del día para que pueda estar en contacto con la naturaleza para que pueda ver a la gente pasar y efectivamente le dieron el camellino que tenía la ventana y era solamente uno de los pocos camellinos que tenían ventana para hacer una escena fuerte o sea de que ya las emociones sean un poco más arriba ella necesita concentración más o menos unos 30 minutos antes de la escena no quiere que nadie le interrumpa ella está en su mundo o sea así encerrada concentrándose a lo que va a ser en la escena ella no puede como que ahorita estar riendo y al otro estar llorando no no sucede con ella ella necesita concentrarse por lo menos media hora antes cuando está en las grabaciones o en los llamados pues ella lo único que come es fue la plancha con tajín y aguacate el tajín me dijeron que era como una especie de salsita mexicana y el aguacate pues acá se llama palta entonces ella es fiel fiel al pollo a la plancha o si no otras veces pues lleva comida pero es lo único que come se parece a alguien que conozco aunque ustedes no lo crean a ella no le gustan las entrevistas porque es muy reservada y es un poco tímida es por eso que no encontramos tantas entrevistas en youtube acerca de ella o sea ella solamente va a entrevistas cuando tiene que promocionar algo o alguna serie de la novela o cosas así de traba pero no va a entrevistas porque ay si voy a la entrevista a pasarla bien es más hay una entrevista que yo encontré donde ella tuvo que tomarse creo dos tequilas para entrar un poco así sazonada cuando ella sale de su casa se baña en perfume dice que le da alergia a la gente que está a su alrededor bueno la siguiente cosa que les voy a decir es algo que también me agrada a mí y que yo lo haría que le gusta la nutella su placer culposo es la nutella que puede agarrar un pote de nutella y comérselo hasta el fondo bueno es lo mismo que puedo hacer yo y creo que puede hacer mucha gente que está ahí viéndome en este momento esto no nos sorprende a casi nadie porque una de sus pasiones es componer sus propias canciones y eso es obvio porque ya tiene un disco porque algunas de sus canciones han estado en la serie de Greachi y más va por el lado de la música aunque la actuación le va muy bien está en contra que la gente y los muchachos de hoy en día paren con su celular todo el día y que por ejemplo a la hora del almuerzo ni siquiera se den cuenta que están almorzando pero ellos están en su celular y no hay esa conversación de familia esa conversación de amigos dice que el celular en exceso too much le gusta usar accesorios un poco rudos y poco femeninos así lo tildó ella que eran pocos femeninos por ejemplo ahorita tiene ella anda siempre con una llave una llave literal es una llave que le regaló una de sus amigas con la que hizo una novela una de sus compañeras de trabajo y que le encanta entonces ella lo tildó que eran pocos femeninos pero se ven muy bien le fascinan las montañas rusas o sea si alguien quiere invitarla a algún lugar llévala no sé al Six Flags al Universal o a alguno de esos lugares donde hay montañas geniales y que la cabeza te explota bueno ahí la pueden llevar conmigo no cuenten y la número 25 porque son 25 cosas que les voy a contar siempre acerca de tus personajes favoritos la cosa es que la número 25 es de que ella quiso ser youtuber y tiene un canal de youtube pero lo dejó abandonado igual tiene más visualizaciones que uno no bueno lo dejó abandonado porque me imagino que su carrera de actriz su carrera de cantante sus discos y lo que está haciendo en este mundo pues no le da mucho tiempo para hacer videos de youtube y revisando su canal de youtube en realidad tiene como que fragmentos de su trabajo no hay un video que se sienta y que conversa con la gente no lo encontré así que creo que era más mostrar lo que ella estaba haciendo igual lo dejó abandonado y dejó de colgar videos y hasta aquí el video de hoy si te gustó el video dale like y suscríbete en el botón rojo que está ahí abajo así no serás parte del club de los sapos no se olviden que si les gusta Isabel de Castillo tengo un resumen de la serie que la llevó al estrellato que es Grachi que la voy a dejar por aquí por aquí por aquí y también tengo un video de Eva Luna Montaner lo que no sabías de Eva Luna Montaner entonces también está y lo voy a dejar por aquí salen los dos por este lado así que vayan a ver lo que está buenísimo y es momento de los saluditos el primer saludo va para Soy Aroni llegué temprano primer comentario gracias por llegar temprano el segundo saludo va para Ofelia del sc.piñacuevas hola tefa amo tus videos me puedes mandar unos saluditos por supuesto un saludo el tercer saludo va para moregacha07 punto 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 tres puntos me saludas por favor eres lo mejor porque no puntos el cuarto saludo el cuarto saludo va para Carla Cristina Rodríguez de la Rosa tefa podrías hacer un resumen de Yo Soy Frankie si claro que lo podría hacer y si sabes dónde podemos encontrar los capítulos de esta serie de Grachi bueno ahí en el video de Grachi porque estos saludos fueron del video de Grachi en el video de Grachi está la página donde puedes ver todos los capítulos de la primera temporada y el último saludo va para Gabriela Severiche Arancibia tefa eres la mejor Grachi fue la mejor serie que vi en mi vida si Grachi de verdad marcó a mucha gente y muchísimas gracias a todos los que están comentando mi video anterior y a todos los que están viendo los videos de Club 57 de las teorías de las chicas pesadas y todos los videos que están más abajo muchísimas gracias no se olviden que tengo redes sociales tengo Instagram y tengo Facebook y todos esos links van a estar aquí abajo en la caja de información conmigo será hasta el próximo video les mando un beso chao